En todo lugar, en cada espacio de tu hogar, que se sienta el espíritu de la Navidad, que el pesebre reluzca en cada rincón, incluso aquí, con estas bellas manifestaciones de la Nochebuena, originales, decorativos, llenos de color y simbolismo. Los cojines navideños, otra forma de expresar ese amor de siempre por el pesebre. Adquiérelos a través de nuestra tienda virtual en www.telebit.tv o pídelos a domicilio a través del teléfono 604-322-9050, opción 1, o por WhatsApp en el 305-224-9333.